Música Tal como lo habíamos anunciado me encuentro en compañía del abogado Eduardo Freire de la firma de abogados Freire y González, mejor conocidos en el suroeste de la Florida como bancarrotasinvergüenza.com Bienvenido abogado, gracias por estar con nosotros Muchas gracias por invitarme Como viste el website de nosotros es bancarrotasinvergüenza.com Como cubanos me gusta mucho, somos muy chistosos y lo hicimos a propósito, bancarrotasinvergüenza se le ocurrió a mi esposo un día que estaba buscando un website que la persona se acordara y eso de sinvergüenza tiene obviamente un doble sentido la persona sinvergüenza puede cogerlo como un insulto, que es un descarado que obviamente no es la manera que uno lo quiso decir pero el tema es que las personas vienen conmigo siempre con penas le da vergüenza el hecho de que se encuentren en una situación difícil y yo simplemente tratando de decir que esto no es nada por lo cual uno debe tener vergüenza esto no solamente le pasa a cualquiera, sino como sabemos le está pasando a todo el mundo no es algo del otro mundo, no es porque usted es hispano no es porque usted hizo algo malo, sino que simplemente la nación se encuentra en una situación difícil que nunca se había encontrado por lo menos mucho tiempo en la vida mía que soy bastante mayorcito, ya también nunca he visto una situación como esta desde que mis padres llegaron de Cuba hace... en el año 69 conmigo he hecho un chamaquito no, un bebito, tenía 6 años ya, pero hemos pasado muchos problemas difíciles yo comprendo a las personas que están sentadas delante de mí muchos se piensan que uno nació con el traje puesto y eso no es cierto yo, mi padre vino, imagínate, con 6 muchachos yo era el número 5 de los 6 hermanos y pasamos mucho trabajo, como pasan las personas que me vienen a ver a mí ahora y muchas personas que han pasado por el trabajo, lograron algo en este país ya estaban bastante adelantados y la economía, sin culpa de ellos, ha bajado y se encuentran en una situación que le da pena, que le da vergüenza en lo que se encuentran y yo estoy aquí para decirle que esto le pasa a cualquiera y que no es una consecuencia de los actos de la persona muchas veces sino que la situación del país ha llevado a que las personas se encuentren en situaciones difíciles como perder sus trabajos que muchas veces no depende del desempeño de las personas en él sino de la situación en que se han visto las empresas encerrar los puestos de trabajo básicamente es importante que usted o que la persona sepa que cuentan con una herramienta que es una bancarrota que pueden llegar a ellas sin tener ningún tipo de vergüenza las leyes de bancarrotas están establecidas en esta nación desde el principio de la nación están hechas para ayudar a las personas que se encuentran en situaciones difíciles darle un nuevo comienzo, un fresh start, se dice en inglés un nuevo comienzo para que... porque todos sabemos que no hacemos nada con mantener a personas en problemas económicos lo que hace falta es darle una nueva oportunidad a la persona para que sea una persona productiva de nuevo una persona que tiene... está lleno de deudas no está consumiendo y esto es un país de consumo si de pronto tanta cantidad de personas se encuentran sin la capacidad de consumir la economía se pone peor todavía es mejor borrón y cuenta nueva vamos a perdonarle las deudas vamos a dar una nueva oportunidad y la bancarrota a la mayoría de los clientes le puede ayudar lo puede ayudar o eliminar las deudas completamente o lo puede ayudar a reestructurar sus deudas lo puede quizás ayudar a que se quede con su casa también si a lo mejor usted no quiere quedarse con su casa o se quiere quedar con una casa de inversión se quiere quedar con su casa pero si le eliminamos la segunda hipoteca solamente entonces hay veces... todos los casos son distintos y es un poco difícil dar consejos seriamente por televisor porque cualquier cosa, cualquier cosa que varíe cambia mi consejo si, lo importante es que la persona no se debe dejar llevar porque el vecino, porque me dijeron porque cada uno de los casos son diferentes a tal punto de que la asesoría es individual para cada uno de los casos cambia lo único peor que la falta de información es la información equivocada y lo que pasa es que muchos clientes se creen que saben lo que es una bancarrota se creen que saben lo que una bancarrota puede hacer por ello y eso no es cierto usted tiene la obligación casi de informarse antes de determinar que la bancarrota no es su opción a lo mejor no lo es a lo mejor después que se informe está más convencido que nunca que es algo que usted más nunca en su vida va a hacer que bueno, entonces ya puede dormir tranquilo que hizo todo lo necesario para informarse y lo peor que puede ser es oír casos que lo que le pasó a su amigo a su vecino o consejo en la calle no, si haces bancarrota te va a pasar esto te van a hacer lo otro no haga eso las entrevistas son gratis usted puede ir a hablar conmigo pasarse el tiempo necesario para yo informarle y si después se va para la casa se le ocurrió tres preguntas más haga otra cita yo le doy la gente la mayor persona te dice la primera entrevista es gratis no, todas las entrevistas son gratis la cantidad de tiempo que usted necesite para enterarse al fin del día yo quiero que usted se informe porque yo creo que la bancarrota es una buena idea y es algo que ayuda tanto que yo pienso que mientras yo más yo le informe de cómo funciona la bancarrota más interesado usted va a estar en hacer la bancarrota y si decide no hacerla por lo menos sabe que tiene un amigo un vecino, un familiar que sí lo puede ayudar y me lo refiere al fin del día es un negocio yo quiero que usted me contrate yo quiero ganar dinero de ustedes pero sobre todo orientar a la persona orientar, le resuelve los problemas a los dos yo busco más clientes y usted busca una solución a su problema claro, porque la persona al final del día va a quedar conforme y contenta de la información que usted ha recibido porque es importante que usted sepa si es conveniente para usted o no irse a la bancarrota es por eso que nosotros le recomendamos que usted inicialmente llame a un especialista para que usted pueda conocer exactamente cuál es la información que más le conviene es por eso que invitamos al abogado Freire que estuviese hoy con nosotros vamos a tenerlo en futuros segmentos también dando información en relación a esto que a usted seguramente le va a servir gracias abogado por habernos acompañado y recuerde bancarrotasinvergüenza.com si le pasa a cualquiera así que no tenga pena de llamar o de entrar a esa web hacemos una pausa y regresamos en solo dos minutos porque hay estrenos en el séptimo arte que comentar con usted Piratas del Caribe 4 es uno de ellos que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo